6.56 en la mañana, ya llega TVC Noticias, primera emisión, día lunes, María Mercedes, buen día. ¿Cómo estás Robert? Muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros, gustosos de empezar la semana junto a ustedes, también enviar un fuerte abrazo a todos los niños que hoy empiezan ya las clases, son aproximadamente 1.700.000 niños que progresivamente durante esta semana se reintegrarán a sus labores escolares y nosotros no podemos estar más contentos con el futuro de nuestro país. Bueno, hay que ir con alegría, los papitos también con alegría, experiencias nuevas, la oportunidad de crecer, aprender, el ser humano y nosotros ecuatorianos, la única forma de seguir un camino distinto es con el conocimiento, hay otra. Por supuesto que sí, sobre todo poner en práctica todo lo que se aprende, fomentar una comunidad más unida, ciudadanos mejores, también recordemos que se va a implementar cívica y ética que es importante también para formar una mejor sociedad, importante ahora que necesitamos también trabajar en el tema de la seguridad a nivel nacional. Sí, no, no, muy bien, todo esto con alegría, ya les iremos contando en comunidad, les contaremos cómo, cómo está el inicio, porque esta hora que estamos a las seis y cuantas, estamos seis y qué, veamos de acá, allá, no tengo la hora, seis y cuantas siete, vean, regresé a ver, ay, aparecieron los relojes, bueno, seis y cuantas siete y hay que estar listos para salir porque el tráfico está pesadito. Es la hora de salir corriendo al expreso, no se atrase, por favor, y visite también la página web o la página de X de la agencia metropolitana, para que siempre esté precavido porque hay los cierres reales que usted ya conoce, también los operativos de control, justamente a los recorridos de escolares, así que es importante que estén siempre prevenidos. Y lo más importante, el pánico del pico y placa, así que no se olvide que hay pico y placa, porque nuestros amigos de la agencia metropolitana de tránsito, de seguro hoy día, estarán allí a moscas. Ojos secos. Ojos secos. Vamos a ver qué ha pasado en la política, ¿le parece? Empezamos revisando los temas que hacen noticias, amigos, el gabinete del presidente de la república, Daniel Novoa, experimentó tres nuevas bajas. Bueno, estas bajas son porque van a ser candidatos asambleístas. Nils Olsen abandonó el Ministerio de Turismo, Sade Frischi, el de Ambiente, y Andrés Gushmer, el de Deporte. Esto para iniciar, como le digo, estas carreras políticas. Muy bien. Esto será con miras a la Asamblea Nacional en el periodo 2025, como ya lo decías. Miremosle, miremosle. El gabinete del presidente Daniel Novoa sufrió tres bajas en menos de 24 horas. Esto se debe a la participación de sus ministros en las elecciones generales del 2025. Y a 11 días del inicio de la inscripción de candidaturas, el primer mandatario busca reordenar las carteras de Estado. Es así que José Jiménez reemplazará a Andrés Gushmer en el Ministerio del Deporte. El periodista y ahora candidato buscará llegar a la Asamblea por el partido de gobierno y será cabeza de lista en el Distrito 2 de la provincia del Guayas. El ministro de Turismo, Nils Olsen, también abandonó su cargo para participar de la lida electoral. Olsen integra la lista de asambleístas nacionales del movimiento ADN y ocupó la dirección de esta cartera de Estado desde mayo del 2021 durante el gobierno de Guillermo Lazo. Su reemplazo en el ministerio será Mateo Estrella Durán, quien se desempeñó como su asesor. El ministerio de Ambiente también cambió de autoridad. Sade Fritsi presentó su renuncia para aceptar su candidatura al legislativo. La ambientalista Inés Manzano asumirá la dirección de esta cartera de Estado. En los próximos días se prevén nuevos cambios en el gabinete de Novoa, pues el viceministro de gobierno Esteban Torres, la asesora presidencial Diana Jacome y el gobernador de El Oro Jimmy Blasio también participarán de los comicios 2025, informó Álvaro Terán. Y aproximadamente 1.700.000 estudiantes regresarán a clases del régimen escolar Sierra Amazonía para garantizar un retorno seguro. El Ministerio de Educación junto a otras instituciones públicas tomaron varias medidas. A continuación vamos a revisar cuáles son. Finalmente arrancó el año escolar del régimen Sierra Amazonía. Es por esto que el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Gobierno, la Policía, el Ministerio del Interior y el ECU 911 han preparado algunas medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Serán 17.269 efectivos policiales que se desplegarán especialmente del 2 al 4 de septiembre en las diferentes unidades educativas del país. Todo esto con la intención de reaccionar ante posibles eventos que se puedan suscitar. El dispositivo de seguridad se centrará básicamente en operativos de control, patrullajes y presencia policial, capacitaciones, autoridades y docentes, activación de los botones de seguridad en los centros educativos, casas abiertas, actividades lúdicas, participación en los minutos cívicos y colaborar con los protocolos de seguridad. A propósito de este retorno a clases, el Ministerio de Educación ha priorizado algunas instituciones educativas, tomando en cuenta el riesgo de inseguridad en la que se encuentran. Dentro del programa de comunidades educativas seguras y protectoras, este programa tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección integral de los niños, niñas y adolescentes dentro y en los alrededores de las instituciones educativas ubicadas en las zonas de alta conflictividad. Para este retorno a clases, según el ECU 911 se prevé importante movilización de ciudadanos, por lo que se ha dispuesto el monitoreo con al menos 1.150 cámaras de videovigilancia ubicadas en todo el eje educativo. Así también vamos a trabajar con alrededor de 3.000 cámaras que se encuentran incorporadas en el resto de la región Sierra. Cabe resaltar que dentro de las competencias que se ampliaron al ECU 911, entre controlar, regular y coordinar las salas de videovigilancia a nivel nacional, se están incorporando a este sistema 20.000 cámaras que están siendo actualmente operadas con instituciones públicas. Por su parte, durante los 15 primeros días, en el ingreso y salida de las instituciones educativas, habrá la presencia de 18.862 brigadistas a escala nacional. También hacemos un llamado muy importante a los padres de familia para que este ingreso a clases Sierra Amazonía sea de lo más organizado posible. Informó Mía Sabeli Carrera. Vamos a ir directamente a donde Priscila Cadena y está en los exteriores de esta repotenciada unidad educativa de Kutuglao, este colegio, donde la Policía Nacional ha desplegado un operativo de retorno a clases. Así que, mi Pris querida, buenos días. Qué bueno, está linda esta unidad educativa, este colegio. Se le ve flamante. Oye, hasta ganas de ir a visitar las aulas, mirarle qué repotenciación ha tenido. Cómo se inicia. Se le ve linda, linda, Pris. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, buenos días. Siete de la mañana, cuatro minutos. En efecto, es una unidad educativa nueva. De a poco siguen llegando ya los estudiantes y docentes. Para recordarles que a las diez de la mañana será el evento inaugural de nuevo año escolar en el régimen Sierra y Amazonía. Estará presente el presidente de la República, Daniel Lobo, y también la ministra de Educación, Alegría Crespo. Como ustedes van a observar en las imágenes, ya se están instalando acá igualmente las pantallas, las sillas para los invitados. Y vamos posteriormente a hacer un recorrido por todas estas instalaciones que son nuevas, que van a acoger a dos mil trescientos estudiantes. Nos acompaña el viceministro de Gestión Educativa, José Sandoval. Bien, viceministro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero para conocer si es que hay novedades en este nuevo inicio a clases y cuál es el dispositivo también importante de seguridad que se ha desplegado en ciertas instituciones educativas. Muy buenos días para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, como Ministerio de Educación, nos venimos preparando ya desde hace algunas semanas para tener un inicio a clases con absoluta normalidad, con regularidad, pero sobre todo con seguridad. Hemos activado algunos dispositivos en articulación con las entidades gubernamentales competentes, tales como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, con el EQ911, con el Ministerio de Gobierno. Vamos a promover justamente un ambiente seguro y un ambiente adecuado para el inicio del nuevo periodo escolar en este régimen Sierra Amazonía dos mil veinticuatro, dos mil veinticinio. Ministro, nos encontramos en una unidad educativa cutuglava, esto en el Cantón Mejía, que es nueva. Es decir, que los estudiantes llegan a estas aulas, a estos, como por ejemplo acá se encuentra la biblioteca, incluso laboratorios que son todos nuevos para los nuevos estudiantes. De acuerdo con la tipología de infraestructura, estamos hablando de una unidad educativa mayor, que efectivamente se encuentra conformado por dos bloques de doce aulas, con los laboratorios para inglés, laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio de computación, todos debidamente equipados. Nos presenta todas las facilidades que debe tener una unidad educativa que debe brindar dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran estudiando, al igual que para nuestros docentes, personal administrativo, directivos, pero también para la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias entonces al viceministro de gestión educativa, José Sandoval. Nosotros estamos haciendo un recorrido por las nuevas instalaciones, les comentábamos que estamos en la unidad educativa cutuglava, este es el salón de uso múltiple. Acá incluso se espera también la presencia de los más pequeños, precisamente se han instalado estos juegos lúdicos para este nuevo inicio a las aulas. 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía, esto será de manera progresiva el día de hoy, los estudiantes de bachillerato y también de inicial de 3 y 4 años. Estamos a la expectativa también de cómo avanza este proceso de nuevo inicio a clases. Con esta información nos despedimos 7 de la mañana con 7 minutos, muy buenos días. Bueno y a entrar a clases de este millón 700 de estudiantes con ánimo, con alegría. Los padres igual a confiar, es un nuevo reto a unirse a trabajar, las nuevas materias también son válidas. Mi querida Pri, cívica, ética, lógica, en fin, incluso les van a dar sistema financiero, todo eso para ir en el tiempo, porque esto no es inmediato. En 20 años, en 15 años, tener ciudadanos con una estructura distinta. La empresa metropolitana de pasajeros informó a propósito que a partir de hoy se reactivará el expreso escolar. Esto, ojo con este tema que es muy, pero muy importante. Recordemos que la gran mayoría de estudiantes también viajan en los articulados de Ecovía y los troleuses. Estos van a tener horarios especiales para llevar a ustedes de estudiantes en este nuevo periodo. ¿Qué horarios? ¿Cómo está estructurada? Miremos. La empresa metropolitana de transporte de pasajeros de Quito anunció la activación del expreso escolar para este periodo lectivo 2024-2025. Este servicio incluye el transporte de articulados de la Ecovía y el trolebus en los siguientes horarios. Ecovía. Terminal Quitumbe, Playón de la Marín, 6 horas 15 minutos y 6 horas 30 minutos. Estación Huamaní, Ejido, 6 horas 5 minutos y 6 horas 15 minutos. Estación Río Coca, Playón de la Marín, 6 horas 15 minutos y 6 horas 30 minutos. Trolebus. Terminal Quitumbe, Colón, 6 horas 5 minutos y 6 horas 15 minutos. Estación Recreo, Colón, 6 horas 15 minutos y 6 horas 30 minutos. Además, se habilitará el circuito C2 del trolebus Morán Valverde, El Labrador. Labrador, Morán Valverde. Desde las 5 horas 20 minutos hasta las 8 y media y desde las 15 horas 45 minutos hasta las 19 horas 30. Morán Valverde, Labrador. Desde las 5 horas 10 hasta las 9 y 40 y desde las 16 horas 55 minutos hasta las 19 horas 5 minutos. La empresa de pasajeros recuerda que el servicio es exclusivamente para el uso de estudiantes y existirá presencia de personal de seguridad que monitoreará los ingresos. Informó Patricio Guevara. En otro tema, este 2 de septiembre finaliza la vacancia legislativa y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debe retomar el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Sin embargo, debido a una sentencia judicial, la jefa de esta cartera de Estado ha solicitado la suspensión de su interpelación. ¿Cómo va a actuar esta mesa legislativa? Lo revisamos. La Asamblea Nacional regresará de su receso con varias incertidumbres y preguntas por resolver. La más importante gira en torno a la continuidad del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien solicitó a la Comisión de Fiscalización suspender el proceso hasta que se tramiten los juicios políticos de los exministros de Guillermo Lazo. La petición de Palencia surgió a raíz de una acción de protección concedida al asambleísta de la bancada de ADN, Inés Alarcón, con la cual se dispuso el reinicio de los juicios políticos contra Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Lo que ordenó el juez es que se retrotraiga el momento y que aquellos tres juicios contra exministros del último gobierno se comiencen a tratar, sin que desaparezca ni el juzgamiento de los actuales juicios y sin que nadie sea declarado inocente. El correísmo tildó a esta acción como una artimaña política del gobierno que estaría buscando dilatar los procesos de fiscalización contra sus funcionarios. Ella ha pedido una revocatoria a la acumulación del juicio, argumentándole guleyadas con el fin justamente de atrasar la sustanciación de él mismo. Miembros de la Comisión de Fiscalización creen que la ministra está en su derecho de presentar cuántas acciones crea convenientes. Sin embargo, indican el proceso continuará. Obviamente el tema de suspensión a través de un tema judicial no encuentra esa figura dentro de la ley orgánica de la función legislativa. En todo caso, es un tema que se lo tratará cuando lleguemos ya a la vacancia legislativa. Esteban Torres está convencido de que el Parlamento debe acatar las decisiones de autoridad competente y suspender de manera inmediata el juicio político de Mónica Palencia. Que se cumpla con la sentencia y que se certifiquen además del ingreso de ciertas pruebas que a destiempo significan también una afectación al derecho a la defensa que tiene todo funcionario, incluso en un juicio político dentro de la Asamblea. Esta sentencia no cambia absolutamente nada porque la Asamblea la va a desacatar. En el primer pleno de la Asamblea, tras la vacancia, se analizará una moción para rechazar la intromisión del gobierno y la justicia en sus funciones de control político. El estado de excepción vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santelena, Elor, y el cantón Ponce Enrique Senazoy, fue renovado por 30 días adicionales, según dispuso el presidente de la República. Daniel Novoa aseguró que esta extensión permitirá a la policía y fuerzas armadas reforzar las estrategias de seguridad para garantizar el orden y la paz en estas provincias. Analistas se muestran algo escépticos frente a esta renovación, pues no se ha evidenciado una reducción significativa del índice de muertes violentas. La renovación del estado de excepción significa, en otras palabras, que las causales, los hechos por los cuales se inició, se originó este estado de excepción, no han sido subsanados. La grave conmoción social, en este caso en concreto, tiene que ver con las estadísticas de 47.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta actualmente de América Latina. Y claro, esto no se ha solucionado todavía. Con la disposición de Novoa, también se renueva el toque de queda en 19 cantones, cuya libertad de movilidad continuará restringida en el horario de 22 a 5 horas. Y hablando ya en términos de derecho, el toque de queda restringe mucho la libertad, y no solamente la libertad ambulatoria, la libertad de circulación, sino también la libertad de comercio, la libertad de empresa. Analistas aseguran que esta medida llega en un momento especial para las fuerzas del orden, pues ya cuentan con un nuevo reglamento para hacer uso legítimo de la fuerza en contra de grupos criminales. Sí es un espaldarazo que creo que sí es un apoyo para el uso de la fuerza y específicamente de armas letales, pero para ello también yo creo que es necesario dar una capacitación profunda y permanente a los miembros de la fuerza pública. Con el estado de excepción se limitan ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Además se faculta a la fuerza pública la requisición de bienes, informó Álvaro Terán. Estamos de regreso con las noticias amigos, gracias por continuar junto a nosotros. Momento de contarles que el pasado 30 de agosto finalizó el periodo de alianzas electorales de cara a los comicios del 2025 y el Consejo Nacional Electoral registró ya casi 60 procesos provinciales. Uno nacional y uno en la circunscripción del exterior. En la siguiente nota revisamos dichos acercamientos y sus alcances. El periodo de alianzas electorales previo a los comicios 2025 finalizó el 30 de agosto y el Consejo Nacional Electoral contabilizó 59 solicitudes. Una escala nacional, 57 a nivel provincial y una en la circunscripción del exterior. La única alianza entre movimientos de alcance nacional es la que une a Revolución Ciudadana y Reto que podrían fusionar sus listas de candidatos. Desde Reto evalúan la posibilidad de presentar a Luisa González y a Eduardo Sánchez como fórmula para llegar a Carondelet. En la organización política a la que se ha acercado ERC, que es Reto, hay que tomar en cuenta que es un movimiento de centro-derecha o al menos así es como inició. Paul Carrasco, de hecho, es la persona que fundó este movimiento. Y no nos debemos olvidar también que en el 2017 decidió apoyar a Guillermo Lazo. Pese a las mesas de diálogo, la alianza de los partidos de izquierda no se concretó. Pachacútic y Centro Democrático no lograron ponerse de acuerdo con la fórmula del binomio presidencial. El Partido Socialista prefirió participar de las elecciones sin vincularse con Unidad Popular. Porque no logran tampoco coincidir con quienes son los cuadros para poder generar estos consensos que además deben ser amplios y duraderos. Analistas políticos creen que las alianzas inscritas no reflejan acuerdos por el bienestar de Ecuador. Es decir, los intereses personales y particulares de grupo que están reflejados en cada uno de estos movimientos se imponen a cualquier intención de unidad programática o de coherencia ideológica. En las alianzas provinciales, al parecer, la ideología no es un obstáculo. La izquierda democrática y el Partido Social Cristiano pactaron en sucumbíos y Reto, que concretó alianzas con el correísmo, se vinculó con Creo en la provincia de Orellana. Porque a la larga estamos frente a un juego de condicionamientos. Un juego de condicionamientos en el que el más fuerte impone. Pero, lamentablemente, ese juego podrá convenirles coyunturalmente a esos líderes políticos y a esos movimientos, pero no le conviene de ninguna manera al país. Según establece el Código de la Democracia, las organizaciones políticas tienen tres días para modificar o ratificar sus acuerdos, informó Álvaro Terán. El movimiento político Creo celebró el domingo su convención nacional en la ciudad de Quito y su líder fundador, Guillermo Lazo, presentó al binomio presidencial y la lista definitiva de precandidatos a la Asamblea Nacional y también al Parlamento Andino. En dicha lista figura el expresidente del Legislativo Guadalupe Llori, el exministro de Interior Juan Zapata. Veamos. Hoy tengo el orgullo de decirles que salí por la puerta ancha, por la misma puerta que ustedes me permitieron entrar. El expresidente de la República, Guillermo Lazo, reapareció ante la opinión pública durante la Convención Nacional del Movimiento Político Creo. En el evento, Lazo presentó ante su militancia a los precandidatos a la presidencia, vicepresidencia, Asamblea y Parlamento Andino de cara a los comicios del 2025. Durante el evento, el exmandatario habló sobre su gobierno, destacó aciertos y admitió errores. Además, afirmó que hizo lo correcto por el país y que ese objetivo le permite soñar a Creo con volver a ser gobierno de la mano de Francesco Tabachi y Blanca Zacancela. Yo no espero que hagan de su campaña una defensa de mi gobierno. Por el contrario, yo quiero que ustedes promuevan el de ustedes, el suyo, su proyecto para el futuro del Ecuador. El precandidato presidencial de Creo y exgobernador del Guayas, Francesco Tabachi, agradeció la confianza de Guillermo Lazo y prometió trabajar por el desarrollo del país. Siempre voy a coger lo bueno del expresidente Lazo y de todos los expresidentes. Queremos un Ecuador unido de un solo color. En el evento también se anunció la lista definitiva de precandidatos a la Asamblea. En la lista figura la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, la exsecretaria anticorrupción, Ana Belén Cordero, y el exministro del Interior, Juan Zapata. Sobre este último, pesa una inhabilidad para ejercer cargo público tras ser censurado en un juicio político por el Parlamento. A mí se me vulneraron todos los derechos, así que vamos a insistir en aquello. Sin embargo, como usted sabe, esto es de cuatro años. No hay que pensar aquello de estos temas, no hay que centrarse en eso, sino en lo que podemos aportar. Lo que necesitamos y el país necesita, sobre todo, en leyes para el tema de seguridad. En caso de ser electo como asambleísta, Juan Zapata no podría asumir el cargo, tal como ocurrió con el exministro del Interior de Guillermo Lazo, Patricio Carrillo. Informó Álvaro Terán. Y la asignación de presupuesto para la promoción de candidaturas está fijada por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los mecanismos de control para vigilar el financiamiento privado carecería de un control eficiente que permita conocer el origen de estos fondos. El pasado 17 de agosto, el Pleno del CNE aprobó el límite de gasto electoral para que los partidos puedan promocionar a sus candidatos a las diferentes dignidades. Y si bien el sistema de financiamiento está dividido entre financiamiento público y privado, sobre el primero a ser manejado por el propio organismo electoral de manera directa, no existen mayores inconvenientes para su control. No es un dinero en efectivo que entregan a las organizaciones políticas, sino que es a través de un sistema informático que les establecen cupos para que puedan pautar en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, que esto se aumentó en la última reforma del 2020 del Código de la Democracia. Para González, el verdadero problema existe en el control del financiamiento privado, que si bien el CNE fijó techos máximos de gastos, no podrían ser vigilados de manera eficaz. Lamentablemente, estos montos nunca se han cumplido. Se ven campañas millonarias con un despliegue total a través, por ejemplo, de pautaje en redes sociales, que es un tema que también lo gastan de dinero privado, movilizaciones en todo el país, y que después resulta que logran cuadrar las cuentas con el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento no se ha visto ninguna sanción respecto de los límites que superan estas organizaciones políticas y estos binomios, estas listas. La capacidad del Consejo Nacional Electoral para fiscalizar estos recursos es limitada. El Consejo Electoral, lamentablemente, no tiene un mecanismo eficaz de control que permita identificar el ingreso de los recursos. Incluso recordarán que en el 2021 se hablaba del financiamiento de dinero ilícito en las campañas electorales, situación que hasta el momento no se ha aclarado, y estamos dentro de otra campaña electoral que, lamentablemente, el Consejo Electoral tampoco tendrá o tiene los mecanismos que les permita hacer ese control. Acerca de 14 millones de dólares asciende el Fondo de Promoción Electoral para las elecciones de 2025. De ellos, cerca de 12 millones serán destinados a la primera vuelta y más de 800 mil para la segunda, mientras que el incentivo para las alianzas electorales es de un millón de dólares. Informo, Miguel Ángel Bedoya. Yo puedo contarles que hoy día la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, miren lo que hablo yo, la Corte Provincial de Pichincha deberá emitir su sentencia de apelación que la Universidad Central solicitó a la resolución del CES que indicó que se convoquen a nuevas elecciones de sus autoridades hasta el 21 de agosto. Desde el Consejo de Educación Superior informaron que esperarán el dictamen de la Corte para emitir posibles sanciones. Miremos. La incertidumbre sobre el futuro de la Universidad Central y sus autoridades, al parecer, se alargarán unos días más. Este lunes 2 de septiembre, la Corte Provincial de Pichincha deberá pronunciarse sobre la apelación que la institución universitaria solicitó a la resolución del CES que los obligaba a convocar a elecciones hasta el 21 de agosto. Lo que esperaríamos es que el martes o miércoles tener una sentencia por escrita sobre la Corte Provincial sobre la apelación que ellos hacen. Desde el Consejo de Educación Superior indicaron que su decisión aún sigue en firme y que la casona universitaria habría incumplido con los plazos establecidos en la misma, ya que hasta el momento solo se ha presentado un calendario electoral inobservando la determinación del CES. El día 27 de agosto, el secretario general de la Universidad Central dio respuesta que se ha establecido un calendario, un cronograma para elecciones. Pero insisto, esto no es la convocatoria elecciones. Y lo que el CES resolvió el 8 de julio fue que se convoque a elecciones en el término de 30 días. Ante este panorama, el ente regulador indicó que esperará la sentencia de la Corte para sesionar y analizar cuáles podrían ser las sanciones por un posible incumplimiento de la Universidad Central a las directrices emitidas. Lo que estamos analizando a través de informes que se están realizando en la Procuraduría del CES es cuál sería el procedimiento para poder garantizar el debido proceso, pero sobre todo para poder asegurar el derecho a la educación que tienen los estudiantes de la Universidad Central. Informó Mauricio Sánchez. Y varios sectores sociales exigen al Ministerio de Energía transparentar las acciones emprendidas para ejecutar la reversión de la concesión del oleoducto de crudos pesados OCP, misma que debió efectuarse el pasado 18 de agosto. Además, alertan sobre una posible extensión de la prórroga del contrato hasta noviembre de este 2024. El pasado 18 de agosto finalizó la tercera prórroga para la ejecución de la reversión de la concesión del oleoducto de crudos pesados. Eso supone que el Estado ecuatoriano ya debería estar administrando esta importante infraestructura de transporte de petróleo valorada en más de 1.500 millones de dólares. Claramente decía el contrato que ellos tenían 15 años para recuperar la inversión y 5 años para la utilidad esperada. Vamos a llegar al año de lo que debió haberse revertido al Estado. Las condiciones definitivamente no tienen ninguna variante, es decir, el país sigue pagando los 2 dólares 14 por barril bombeado. Colectivos sociales y gremios del sector petrolero aseguran que se estaría fraguando una nueva prórroga para la entrega de esta obra, lo cual generaría cuantiosas pérdidas económicas para el país. Se ha determinado de que el Estado ecuatoriano se ha perjudicado en 83 millones de dólares. En esta nueva prórroga hasta el 30 de noviembre se suman más de 50 millones más, es decir, vamos 123 millones de dólares. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea solicitó información sobre los detalles de esta concesión al ministro de Energía. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. Este silencio, indican analistas, es preocupante pues se desconoce si existe la intención de ampliar dicho contrato. Si se prorroga como aparentemente ellos tienen planificado, prorrogar por 10 años más, solamente el cálculo tendríamos que hacer una proyección. Serían más de 1.500 millones de dólares que el Estado ecuatoriano dejaría de percibir. Ahora bien, las prórrogas que alargan esta concesión derivaron en una solicitud de examen especial a Contraloría misma que se encuentra en análisis. Este es un muy mal precedente en los modelos de concesión, porque esto es lo que nos hace dudar que las concesiones muchas veces no cumplen los plazos y de otra manera comienzan a extenderse estos plazos de contratos que no son beneficiosos. Actualmente esta infraestructura petrolera transporta 150 mil barriles de crudo diarios, aunque su capacidad es de 450 mil, informó Álvaro Terán. Compararnos en redes sociales puede tener consecuencias negativas a nuestra salud, sobre todo a la salud mental, amigos. ¿Cómo responder a estándares que encontramos a diario en miles de publicaciones que nos venden ideas de belleza? ¿Han visto esas? De éxito. ¡Uf! Los de bienestar económico pululan en las redes. ¿Cómo responder frente a esta salud mental? Vamos a contarles. Miremos. Cuando entramos en redes sociales encontramos varios tipos de contenido, rutinas de ejercicio, tips de belleza, actores o influencias que actualizan constantemente sus publicaciones. A simple vista este contenido puede parecer inofensivo, pero ¿qué sucede si llegamos a idealizar lo que vemos en redes sociales? Si empezamos a comparar nuestras vidas con lo que se nos presenta en pantalla. Esto puede tornarse un comportamiento problemático, aseguran expertos. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo bien descrita, por decirlo así, mi percepción de lo que para mí es autorregularme y corregular con los otros, llegamos a generar estos impactos negativos en distintos ambientes. Las comparaciones obsesivas estarían relacionadas a problemas de autorregulación. Es decir, el individuo puede perder la capacidad de filtrar lo que consume en redes sociales y surge una suerte de idealización. Ok, yo tengo que tener el estilo adherido de la persona que es súper delgada o de la persona que es súper fuerte y no lo estoy consiguiendo porque me invento mi situación económica, no me ayuda ni al tema del gimnasio o me invento mi situación económica, no me ayuda a tener los outfits que tiene esta chica. Entonces nos vamos dando cuenta de que no puedo llegar a ser esos resultados que estoy comparando con esta idealización. ¿Sí? Y empezamos acá en lo que conocemos como podríamos hacer algunos impactos significativos en la autoestima, en la autoestima baja. Las redes sociales han influido exponencialmente en este tipo de comparaciones nocivas. En promedio se estima que un usuario pasa alrededor de dos horas y media al día en redes, todo este tiempo bajo el constante bombardeo de publicaciones. Ahora es muy común que estamos reemplazando las relaciones humanas reales a tiempo real, vivencial. Esto está creando aislamiento y aislamiento, soledad, tiene este efecto negativo de hacernos sentir ansiedad, hasta depresión justamente. Para evitar que este comportamiento se vuelva obsesivo o termine afectando nuestra salud mental, se dan varias recomendaciones. La primera de ellas es entender que lo que vemos en nuestros dispositivos no necesariamente responde a la realidad. Es súper importante comprender que va a depender de cómo yo le doy significado a esta herramienta. Es decir, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde puedo llegar mis límites personales de censurar o de limitarme con ciertas cosas? También se aconseja fortalecer nuestro círculo social cercano, dejando las redes sociales a un lado. Una tarde entre amigos o una salida con nuestros padres puede ayudarnos a enfocar nuestra mente en la vida real. Informó Edu en Benalcázar. Complejo, ¿no? Pero realmente recomendaciones válidas. El alcalde de Quito inaugura el inicio de clases, está ya en la Universidad Educativa Municipal del Milenio, en el Bicentenario. Así que vamos con Javier Rosero a esta hora. Está en el Beaterio realmente ahí, mi querido Javi. Llegó el alcalde. Buen día. Adelante. De igual forma, damos la bienvenida a la segunda... Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, como usted entenderá, le escucho muy poco esto a propósito que se encuentra acá los parlantes, usted está viendo. Hace pocos minutos, tal vez dos, tres minutos, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito llegó hasta la Unidad Educativa Municipal Bicentenario para dar inicio a la inauguración del año lectivo 2024-2025 del régimen cierre en este caso. Bueno, también en la Amazonía se está dando la inauguración también del inicio de clases. Vamos a... Usted está observando, ya todos se están levantando, van a dar inicio al evento, a la ceremonia. Esto con el himno nacional del Ecuador, todos están poniendo firmes, usted el patriotismo de los jóvenes también. Todos han llegado uniformados. Recuerde que el día de hoy ingresan a clases los terceros años de bachillerato y prorrativamente, progresivamente, irán hasta el día miércoles avanzando los otros cursos también y de las unidades educativas. Ahora, todos se encuentran en silencio, ahora sí, todo está callado. Esto a propósito de que se va a cantar el himno nacional del Ecuador. Posterior a ello, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito brindará unas palabras a los jóvenes, brindará unas palabras de general para que todas las unidades educativas que están a cargo del municipio metropolitano de Quito Bueno, comienza en el año justamente con bien derecho, con todas las expectativas de salir adelante en cuanto a lo académico, como también en cuanto a lo pedagógico y de los docentes y de los estudiantes. Es la información que les puedo dar hasta este momento. En pocas minutos más nos deberíamos de lanzar esto después de una sola. Bueno, voy a conocer los detalles y lo que expresa el alcalde el conjunto que se encuentra aquí en la unidad educativa bicentera. Con eso, Robert y amigos televidentes, en eso con ustedes, le pongo a cantar yo también el himno nacional. Qué bonito, ¿no? El himno a la patria, himno que verían todos los estudiantes cantarlo con mucha unción. Es el amor que tenemos a este maravilloso país. Ecuador es un país realmente maravilloso. Hoy con serios problemas de inseguridad, hoy con serios problemas educacionales también, con delincuencia. Pero quitando todo eso y luchando juntos, este país es realmente hermosísimo. Así que de esa manera se está inaugurando el año lectivo este 24-25 o 2024-2025. Está el alcalde de la ciudad, ahí saludó. Y seguramente, pues Javier nos contará en detalle lo que dice el alcalde en esta unidad educativa, lo que dicen las autoridades y también las promesas de los alumnos en este nuevo año lectivo. Aquí hacemos pausa. Momento de revisar las noticias internacionales. Javier Acosta, un hombre de 36 años, decidió de manera voluntaria someterse a la eutanasia en Bogotá, Colombia. Acosta luchaba contra un cáncer en la sangre desde hace más de cinco años. Desde 2021, Colombia aprobó la eutanasia, mientras que en Ecuador el proceso para la reglamentación de esta práctica aún debe ser tratado por la Asamblea Nacional. Bailando su canción favorita y portando la camiseta del Club de Sus Amores, fue el último video en vida de Javier Acosta, joven colombiano que al mediodía de este viernes 30 de agosto, fue practicado el procedimiento de la eutanasia. A las 12 horas con 47 minutos, rodeado de sus familiares, Javi dejó de manera física el mundo terrenal. Un apasionado del fútbol, fiel hincha del Club Millonarios de Colombia, tuvo una juventud difícil. A temprana edad, debido a un accidente de tránsito, lo dejó en silla de ruedas. Años después del accidente, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Melgar, Tolima, Javier contrajo una bacteria al ingresar a una piscina, lo que empezó como una roncha, avanzó rápidamente por todo su cuerpo, comprometiendo piel, músculos y huesos. La bacteria llegó al hueso, a los tejidos y a la sangre, tengo cáncer en la sangre, locos. Los exámenes médicos determinaron que Javier padecía de osteomielitis, una infección al hueso y que puede viajar por el torrente sanguíneo, llegando a comprometer parte del cerebro, lo que provocó que Javier tome una dura decisión. La decisión que tomo, no es fácil, no es fácil tener una infección de estas, una arteria de estas. En Ecuador, tras el fallo histórico de la Corte Constitucional de Legalizar la Muerte Digna, después de la petición de Paola Roldán, una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica. De esta manera, Ecuador se convirtió en el noveno país en el mundo de despenalizar la muerte asistida. Mientras tanto, en Colombia, Javier se despidió agradeciendo a todos sus seres queridos. Gracias por todo a todos, me despido, no recito más tiempo, perdón por todo, por todo lo bueno, por todo lo malo. Informó Ítalo Salazar. Y en la madrugada del domingo, un accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de Azúa en República Dominicana. Un camión impactó violentamente contra varias personas que se encontraban en los exteriores de un bar. Once de ellos fallecieron y al menos 40 quedaron heridas. La tragedia que lutó a cerca de una docena de familias ocurrió alrededor de la 1 y 24 de la madrugada del domingo al oeste de República Dominicana. Levantaron a mí, oh, mi hijo tan inocente. Ay, mi hijo era un muchacho muy tranquilo, amable con todo el mundo, conmigo. Mío, era una adoración. En imágenes de una cámara de seguridad se ve el momento del impacto del camión contra un grupo de jóvenes que se encontraban en los exteriores de un bar. Yo estaba ahí, apagando la patronal y vinieron para ir a sentarse a ese grupo ahí. Ahí había un carro con una bocina, pero el bar no estaba prendido. Yo estaba ahí, lo vi y todo. Cuando el camión bajó, lo único que yo vi fue mucha gente atropellado volando. Los servicios de emergencia desbordados por el accidente trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, donde cuatro de ellos continúan luchando por su vida en estado crítico. La edad de las víctimas, en su mayoría jóvenes, oscilan entre los 17 y 55 años, según el Servicio Nacional de Salud. Aquí lo matan sin haber fiesta patronal y sin nada. Lo matan ahí, lo matan aquí, porque aquí nosotros nunca hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Aquí no hay una señalización en parte de ningún tipo. No hay, mire, allá arriba hay un colegio, una escuela, y nosotros tenemos que pasar los niños agarrados de mano. Un portavoz de la policía informó que el conductor del vehículo se dio a la fuga y no ha sido localizado, mientras que un pasajero que iba en el camión fue detenido. Y Venezuela recuperó la electricidad la madrugada del sábado, tras un apagón que duró cerca de 20 horas y dejó a la mayoría del país sin luz. La falla energética comenzó la madrugada del viernes en la hidroeléctrica Simón Bolívar, la principal generadora de electricidad en el país. El gobierno encabezado por Nicolás Maduro atribuyó el incidente a un sabotaje de la oposición. en medio de denuncias de fraude electoral. Es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio, que proviene de las corrientes fascistas, que se han apoderado de los sectores políticos, que pretendieron ser oposición. Maduro evitó ofrecer más detalles del apagón, argumentando que podría provocar un contraataque para afectar la capacidad operativa del país. Sin embargo, expertos apuntan a problemas estructurales, señalando la falta de inversión y mantenimiento como una de las principales causas. Preocupada porque los alimentos, tras de que están costosos, se dañan, y bueno, eso es una angustia. Según el ex viceministro de Energía Eléctrica, Víctor Polio, la falta de mantenimiento de los equipos de protección facilitó la caída del sistema, tras una posible descarga atmosférica. Fui a la sala para asomarme por el balcón, vi que era en toda la ciudad, porque tengo vinta para toda la ciudad, y efectivamente no había luz. Un apagón largo así como este, tenía tiempo. Para la madrugada del sábado, la mayoría del país había recuperado la electricidad. Sin embargo, en algunas regiones, especialmente en los estados andinos y del oeste, se reportaron problemas de intermitencia. Este incidente ocurre en medio de una prolongada crisis eléctrica que ha afectado a Venezuela durante más de 15 años, con el gobierno culpando a sus adversarios, informó José Mendieta. Y durante el pasado fin de semana sucedieron algunos hechos importantes de escala internacional. Entre ellos, Brasil suspendió la red social X y ahora millones de brasileños deben encontrar otra plataforma para navegar. A continuación le contamos más detalles. La red social X, antes Twitter, fue suspendida en territorio brasileño. Y es que esta decisión fue tomada por un juez de la Corte Suprema de este país, pues el multimillonario tecnológico y propietario de X, Elon Musk, se negó aparentemente a nombrar un representante legal en Brasil. Y es que esta disputa no es nueva. Brasil es un mercado de suma importancia para X, pero desde principios de agosto que no contaba con un representante legal. Pero el problema empezó porque X enfrentó al juez de la Corte al evadir las órdenes de bloquear a algunos usuarios. La gente de mi edad no tiene la costumbre de ver las noticias en la televisión ni de leerlas. Y X era una forma, al menos para mí, de enterarme de las noticias de todo el mundo. Así que he perdido un poco el contacto con lo que ocurre en el mundo. Ahora más de 22 millones de brasileños deberán buscar otra plataforma si desean navegar. Este domingo, en el extremo oriente ruso, los servicios de rescate encontraron el chasis de un helicóptero que estaba reportado como desaparecido. A través de imágenes de la búsqueda, se puede observar los restos de esta aeronave. Lamentablemente, 17 personas fueron halladas sin vida. En este lugar... Encontramos 17 cuerpos. Los rescatistas han montado un campamento y la búsqueda se ha interrumpido hasta el amanecer. Se desconoce todavía las causas de este siniestro, pero continúan todavía las investigaciones. En México, el presidente López Obrador brindó su último informe del gobierno ante miles de mexicanos. Lo que quieren los oligarcas es gratos sin temas. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Y es que recordemos que López Obrador entregará el mando a su compartidaria Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Todo esto mientras se generan desacuerdos en la oposición por el paquete de cambios constitucionales, en el que se destaca una reforma del Poder Judicial. Es decir, que se plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. Informó Mía Sabeli Carrera.